Magia, ilusión, regalos, alegría... Ha llegado la Navidad y se notan los ojos de los más pequeños de la casa. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia también ha tenido una visita muy especial. Recién llegados del Polo Norte, Papá Noel y sus elfos han ofrecido una merienda... ...para los familiares más infantiles de los colegiados. Ha venido Papá Noel en que se van a repartir regalos, en que va a haber una merienda... ...para los niños y también para los acompañantes, para los adultos... ...y consideramos que era importante aunar tanto a los abuelos, a los padres y a los niños... ...en un día tan emotivo. Pero además, también han podido pasar un rato muy divertido escuchando cuentos... ...cantando villancicos y realizando muchos juegos con el espectáculo organizado. También destacó la presencia de colegiados jubilados de la Asociación San Juan de Dios... ...el Colegio de Enfermería de Valencia que acudieron con sus nietos y nietas. Una experiencia que formará parte de la memoria de mayores y pequeños... ...y que pese a ser la primera vez que se organiza, el colegio pretende convertirla en tradición. Después de este éxito rotundo que ha tenido este evento, este será el primer año de muchos... ...que esperemos que se repitan en los posteriores. Ya lo dijo Washington Irving, el verdadero milagro de la Navidad es que a todos nos convierte en niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!